Música Nace este día uno de los grandes de la literatura cubana en el siglo XX, José Lezama Lima. Director o fundador de la revista Orígenes, es uno de los grandes poetas cubanos de todos los tiempos y también un relevante ensayista. Su gran incursión en la narrativa, Paradiso, es considerada como una de las grandes contribuciones de la novelística cubana al boom literario latinoamericano de la década de 1960. Música Periodista, narrador y ensayista, Pablo de la Torriente Brau se destacó en la lucha contra la tiranía machadista y contra el régimen represivo de Batista Cáferi Mendieta. Marchó en 1936 a España a luchar contra el fascismo y sin abandonar su puesto de eco-responsal de guerra, se desempeñó como comisario político de una de las combativas unidades del ejército republicano español. Cayó en combate un día como hoy en la batalla de Majadaonda, legándonos un ejemplo paradigmático de internacionalismo. Música Música